El tono combativo de Alejandra Gutiérrez Campos cambió a uno mesurado y aseguró que mañana jueves tomará una decisión, si presentará su carta para reelegirse o seguirá firme buscando la candidatura del PAN a la gubernatura. Desde hace unos días, líderes empresariales han señalado públicamente su apoyo para que la hoy presidenta municipal busque la reelección. Continúa la plaga de chinches y alacranes en la Escuela Primaria María Teresa García de la Colonia Popular Anaya. Ya son más de tres días de la denuncia de infestación de estos ácaros y arácnidos en el plantel que además es secundaria por las tardes. Desde la delegación de la SEC, se informó que será el próximo viernes 6 de octubre cuando se programe la fumigación del plantel. Septiembre cerró con 50 víctimas de homicidio adoloso en Irapuato, lo que representa más del 258% de incremento en comparación con agosto, mes que reportó el asesinato de 14 personas. Esto con base a los datos proporcionados por el Observatorio Ciudadano de Irapuato, donde además se refiere que entre las víctimas que fueron privadas de la vida había cinco mujeres y dos menores de edad.